La decana de América ha dedicado 469 años al servicio del Perú, y hoy más que nunca, sus estudiantes, egresados, docentes, personal administrativo y autoridades unen fuerzas para superar la crisis a causa de la pandemia. Muchos de sus profesionales se encuentran en la primera línea de defensa contra el COVID-19, y en este informe resumimos los principales aportes. La producción de mascarillas N95 basadas en nanotecnología. Creación de una prueba molecular rápida para diagnóstico de COVID-19. Producción de kits de diagnóstico molecular de COVID-19. Monitoreo a pacientes con COVID-19 a través del teletriaje. Buses sanmarquinos al servicio del personal médico. Estudiantes del área de salud en el programa de dispensación de medicamentos de e-Salud. Nuestros epidemiólogos forman parte del equipo del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. La creación de un archivo digital sobre el COVID-19. La producción de protectores faciales con impresión 3D. La creación de un app multifuncional para enfrentar el COVID-19. Diseño de una caja protectora para el personal de salud. Nuestros biólogos participaron en la secuenciación del genoma del COVID-19. Científico San Marquino integra proyecto para prediagnóstico de COVID-19 con inteligencia artificial. San Marquino produce cañones desinfectantes. Organizamos la red virtual de brigadistas voluntarios para detección de casos de COVID-19. El proyecto Dr. Fast. Y la iniciativa de un grupo de San Marquinas que ayuda a personas a pasar la cuarentena sin hambre. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos reitera su compromiso con el desarrollo sostenible del país y se mantiene unida a la lucha contra el coronavirus COVID-19.